Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos, seguidores de Mundo Hispánico en Facebook. Espero que estén muy bien. Un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara. Como siempre, dándoles noticias e información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Quiero comentarles mi crónica de este día. Tiene que ver con los cambios, los cambios a nivel federal en cuanto al tema migratorio. Se ha hablado muchísimo de las propuestas de Biden, de este plan que va a no tanto revertir las deportaciones, sino evitar, por lo menos, que haya deportaciones más injustas. Se ha hablado de que el presidente ya hizo una moratoria, una suspensión temporal de varios meses para que las inmigrantes no sean deportados, que Inmigración analice, revise cada caso a fin de determinar quiénes merecen quedarse aquí y quiénes de verdad tienen que ser deportados. Y en este caso en particular, quiero comentarles que hemos podido documentar tantas historias, tantos casos de inmigrantes que terminaron deportados por una nada, por faltas insignificantes como manejar sin licencia, por cuestiones leves y otros incluso, hasta son víctimas de delitos. Este es el caso, recuerdo perfectamente el caso de un hombre de origen mexicano que básicamente él vino de su trabajo a su casa y al llegar a su casa encontró que estaba barrida, completamente barrida hasta los televisores plasma, todo le habían llevado. Los vecinos no hicieron nada porque creyeron que se estaban mudando, hasta camiones de mudanza tenían en la puerta, en el driveway. Y cuando llamó a la policía, la policía metió la información del muchacho en su computador, en su sistema, hizo la denuncia y tres días después llegó a la casa y lo arrestaron. Él ya había sido deportado antes, regresó al país, pasó bajo de agua, nadie se dio cuenta y ahí supo que estaba aquí cuando la policía metió sus datos en el sistema. Lo fueron a buscar y a él lo deportaron al final. También supe el caso de un inmigrante hondureño que se llama Marcos Villanueva. Este hombre de 40 años, resulta ser que el hermano de su mujer estaba queriendo abusar de su niña de 12 años, la estaba sonsacando, la estaba seduciendo. Él fue a la corte a pedir una orden de restricción para que se alejara, hizo la denuncia a la policía, hizo todo lo que él podía hacer humanamente posible para proteger a su niña y nadie le hizo caso, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Este hombre tenía una orden de deportación en el 2005, porque en el 2005 él tenía una cita con un juez y no se presentó, como muchos de esos inmigrantes que fallan a su cita con jueces. Entonces, al no presentarse a su cita, este hombre quedó en el sistema de la corte que él había llegado a poner una demanda, una denuncia, y dos días después llegó a inmigración y cuando él salió de su casa, se subió a su camioneta, empezó a manejar, le prendieron las luces azules, las famosas patrullas de ICE, que son carros civiles, y lo arrestaron con su ropa de trabajo. Este hombre fue deportado tres meses después allá en Honduras, llegó con un dólar en el bolsillo y literalmente con su ropa pintada, su ropa sucia, porque era su ropa de trabajo de la construcción, sus botas sucias, y así llegó al aeropuerto de Tegucigalpa. Triste historia. Y este hombre, ¿verdad? Su familia quedó desamparada. Pero casos como estos nos deben de hacer reflexionar sobre cómo el gobierno previo con Trump a la cabeza, lastimosamente deportó a muchas personas que tristemente no merecían ser deportados, pero nadie revisó su caso. Y ahora Biden ha prometido que va a hacer lo contrario, que va a revisar los casos y que va a salvar de la deportación a personas que merecen quedarse aquí. Esperemos que cumpla, porque del dicho hay hecho, hay mucho trecho, dice por ahí un dicho muy común, y es muy fácil que hablen, 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 pero en realidad no hagan lo que deben de hacer. Pero bueno, vamos a ver en qué termina esto. Aquí les dejo el enlace con todos los pormenores de esta historia muy lamentable. ¿Qué es? Esperan cambios positivos. Esperemos que así sea. Dice, pero en el gobierno de Obama hubo más deportaciones y nadie dijo nada. Correcto. Eso es verdad. Incluso con Biden como vicepresidente fueron deportaciones récord. Así que habría que ver si Biden realmente va a cumplir o va a seguir siendo las mismas farsas que hizo cuando era Obama presidente. Porque eso es verdad. El vicepresidente y el presidente fueron responsables de millones de deportaciones. Eso es completamente cierto. Vamos a ver qué va a pasar. ¿Verdad? Pero mientras hay vida y esperanza, hay que tener fe. Así que cuídense, mi gente, que Dios los bendiga. Hasta pronto. Dice, ninguna tristeza, hay que cumplir las leyes. Dice, exactamente. Eso es lo más importante, cumplir las leyes. Si cumplimos las leyes, nada nos va a pasar. Dice Pablo Sapo. Yo creo que por lo cachetoncito. Dice, espéralo sentado. Dice, no tiene esperanza, Ariana. Bueno, mi gente, cuídense. Dios los bendiga. Hasta pronto. Su amigo es el reportero Mario Gavara. Recuerden, los voy a firmar aquí. Compartan este video.